Mientras jugaba maquinitas en la colonia San Sebastianito de Tlaquepaque, le realizaron una detonación de arma de fuego en el rostro. Un joven vecino de la colonia San Sebastianito de Tlaquepaque jugaba maquinitas en la entrada al pueblo, cuando sujetos a los que conoce solo de vista, le realizaron una detonación de arma de fuego a quemarropa. Herido y adolorido, comenzó a caminar a su casa en la calle Juez Privativo de Tierra y Real Audiencia, donde sus familiares, al verlo sangrando, solicitaron una ambulancia para que fuera atendido. Los primeros en llegar fueron los elementos de la policía de Tlaquepaque tras el reporte, quienes observaron a simple vista que solo presentaba el desprendimiento del óvulo. El afectado afirmaba que lo habían golpeado, pero al ser revisado por los paramédicos, confirmaron que presentaba un impacto y que la bala habría sido la causante de la herida en la oreja y que el proyectil se había alojado en la mandíbula. Las autoridades refieren que pudo haberse tratado de un arma hechiza, por lo que el causante ya es buscado. Entretanto, el lesionado será llevado hasta un puesto de socorro para realizar la extracción del proyectil. Reportó Juan Carlos Magno. Guardia Nocturna